El joven cubano Álvaro ha dejado a todos sin habla postulándose como uno de los grandes favoritos para ganar la Vodkits. Si hubo alguien que quedó totalmente descompuesto con su actuación, ese fue Sebastián Yatra, que acabó desplomado en su asiento. A Yatra lo ha matado. ¿Se ha dormido? Imposible. Si acaso estará infartado, bromeaba Eva González. La cámara enfocó Yatra en una situación inaudita, recostado sobre su sillón, con los ojos cerrados y haciéndose el muerto. Me dejaste noqueado, me mataste. Yo todavía no lo encuentro explicación científica para esto, reconoció Sebastián sobre el participante. Finalmente, y como era de esperar, Álvaro consiguió hacerse por segunda vez con el favor del público presente en las gradas, que le volvió a elegir como favorito para pasar a la gran final de la Vodkits, Sebastián está viviendo estas semifinales de la voz con más emoción de lo que cabía esperar, además teniendo junto a él a su actual pareja Itana. Si nos qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones en la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.